¡Bienvenido a esta jaula de la Mada Chao! ¡Bravo! 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 Hoy, ¿por qué es un día especial? Porque es el día de los trabajadores de la tele. ¡Bravo! 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 También es un día muy especial, ¿por qué? Porque hoy es el 12 de agosto y mañana es el cumpleaños de mis hijos, así que muy felices. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Quiero soplar la velita! Hoy sopla la vela, la nena. ¡Quiero soplar la vela! ¡Hoy es el cumple! ¡Es el cumple! No me vengan a decir que estas son esas mentiras de los restaurantes que inventemos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡Es real! ¡Hoy 12 de agosto de 1974! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Loca! ¡Mua, mua! ¡Feliz cumpleaños! Me hice un lifting hace una hora porque dije, quiero, no da que venga con la cara como la tenía ayer que no era tan buena. No, ayer era así una vieja. Automáticamente, no se lo hicieron nuevo. Automáticamente, va a bailar y me metió al quirófano y si estoy un poquito hinchado, esos son problemas de la cámara que de alta generación. Bueno, bienvenido. Tenemos un programa muy especial, tenemos invitados especiales. Las estrellas han venido a celebrar el cumpleo con vos. Son los chicos del momento, son los chicos del momento. Exactamente, forman parte del jurado más importante de la televisión argentina. Sí. Son 100, pero ellos dos se destacan siempre. ¡Qué severo que es él! Él no es severo, es justo. Es un gran amigo. Él tiene, digamos, con su... No dejó que lo miraran desde la entrada del canal acá. Cabeza abajo, todo el mundo. Prohibió que lo miraran. Exactamente. Él es justo, tiene un parámetro, si está así, si no, no. ¿Se levantará hoy? Acá atrás de cámara lo hace levantar. A mí me alcanza con qué ha venido. Le damos la bienvenida a Ale Packer. ¡Lo máximo! ¡Qué amor, majestuosa! ¡No, no, no, no! ¿Se ha vino alunado? No, la alegría es mi vida. Cambia la cara, bebé, estás alunado. Por favor. Bienvenido a Ale Packer, bienvenido a la caula de la moda. Por favor. Pasarela. ¿Tengo que hacer pasarela? Haga pasarela. Haga pasarela. Haga pasarela todo, mi amor, entrega todo. Miren lo que es esa protección que hace. Es un saludo. Es un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me gusta que seas tan expresivo. ¡Qué lindo! Un gran amigo. Bienvenido a Ale. Un gran amigo. Bueno, ¿cómo estás? Uno de los hombres más talentosos en la Comedia Musical. ¿Qué va a la 2? ¿Quién es esto? ¿De dónde es esto? Jorge Sandoval, perdón. Ah, por razón. El señor Jorge Sandoval. Bravo. A Presto, los zapatos también. Muy bien. Sandoval, que bueno, es el que me viste en este hermoso programa. ¿Quién le hace la carita? ¿Quién también? Sandoval, Emanuel. Emanuel Sandoval. Hicimos la carita. Todo muy teatral. Lo mío es teatral. Me parece muy bien. Muy bien, Ale. Está informático. Así que bueno, ahí estamos. Bienvenido, Ale. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y ya tenemos a ella que cada vez que abre la boca... No, llegó al canal y pasó desapercibido mi cumpleaños porque los ordinarios detrás de cámara no me dijeron nada. Vamos a una cosa, vamos a una cosa, vamos a una cosa. Es una bomba. Paremos la música, por favor. Tenemos una gran cantante. ¿Quién está cantando? Si Marilyn estuviera viva, diría no cantes, guacha, porque me vas a dejar mal. Así que le voy a pedir a ella que una vez que ingrese y que la presentamos como corresponde, le cante el feliz cumpleaños a Mariam, porque la rompe en sex, la rompe en el jurado. Señoras y señores, está con nosotros Ana de Bim, bienvenida. ¡Bomba, todo el mundo! ¡Viva Perón! 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 ¡Aha de la torta! ¡Aha de la torta, por favor! ¡Eso es manual de instrucciones! ¡Vení que te limpio, bebé! Vení, vení, vení. ¿Cómo estás? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sacale una foto, por favor! ¡Es el tatú! ¡Es el tatú! ¡Es el tatú! ¡Anna, qué idea bienvenida! ¿Está bien conocida? ¡Qué linda! ¡Ay, cuántas cosas! ¡Qué lindas fotos! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¿Le podés hacer una pequeña estrofa del feliz cumpleaños para mi amigo? Dame la falda que hago como Mari en la versión que vos quieras. Señoras y señores, esto es un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡La voy a besar! ¡Bien! ¡Gracias, Ana! ¡Qué pasada! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Que nos graban ya los despuelos de los cumpleaños! ¡Agradezamos! Esto quedó grabado, no nos veían que casarnos de nuevo porque... ¡Tráeme un decadrón que me dio alergia a besar a una mujer! ¡Dáeme un decadrón! Pero ella es más. Bueno, a mí me dicen... ¿Qué te dicen? Mis amigos me dicen viejo directamente para que te desanelé. ¿Te tratan de macho? Tengo, sí. Muchísimo. ¿Vos sos así un poco fálico? Sí, soy muy fálicas, sí. ¿Te gustan los juguetitos? ¡Pará! ¡Un poco! ¡Basta! ¡Basta! ¿Estamos en horario? No, no estamos en horario. Él lo sabe que estamos en un horario donde se pueden hablar de estas cosas. Es el cumpleaños. Es el cumpleaños. Está bien. Te merece. Digamos que tenés un estilo que impacta. Sí. Un poco. Que no pase inadvertido. Sí, y a veces a la gente le doy un poco de miedo y soy todo lo contrario. Soy muy dulce. Escuchen, chicos. Es una dulce. Es un dulce de leche. Es un candy. Soy muy alta. Es como un ciervito. Sí. Es un caramelito, ¿no? Igual puedo ser bastante furiosa en algunos ámbitos. ¿En qué situación? ¿En qué situación? ¿En qué situación? Y en algunas situaciones más íntimas, tal vez. O sea, sos de chirlear al hombre, ¿no? Sí, claro. ¡Me encanta que me chirle! ¡Determinadora! Yo sé que esto tienta a todos ustedes porque se llama la jaula. Sí, claro. Pero estamos afuera de la jaula. Está la jaula de la moda. Acomódalo. No seas tonta. Dejala. 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 El lunes cuando volvamos y nos digan, no, 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 no. No, no, no. Vino Alf. ¿Qué haces vos? Llegó Alf. Llegó Alf. Vamos a ver los momentos más destacados. A ver. De la semana. Comenzamos con... No. ¿Se va en serio? Mi amigo Hilo Vental. ¿Quién se va? ¡Cristian Castro! ¿Qué vamos a hacer si se va Cristian Castro? ¿En serio? ¡Mentira! Hola. ¿Quién va a seguir con la moda en el canta conmigo si se va Cristian Castro? Bueno. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! Alejandro tiene unos lucasos. No, ya sabemos. Por esto está acá. Anitta también. Pero miremos. Bueno, a ver. ¿Se va a la moda? No, no, no. Esa es una prima drag de Donatella. Sí, de Donatella. Los pelos de colores fueron espectaculares. Sí, chicos. Gucci, Donatella, Versace. Todo. ¿Cuándo me han salido? Primerísima marca. No, claro. Pero esto podríamos considerarlo como un icono de moda. Igual que iba alguien a jugar así a esta edad con el pelo. Pero se ríe de él mismo. Y eso no es verdad. No, no, no. Por la salud del pelo. Mirámelo. Yo creo que algunas son apliques, eh. Algunas son apliques, eh. Son apliques. Ahí pasó rápidamente. Esa es su pelo. Esa es su pelo. ¿Vale contaste a los chicos qué es lo que él nos dijo? ¿De qué manera dormía? Contale a Packer para que se vea. Estuve hablando con él de los hilos dentales que usa. Porque le di a elegir boxer, slip o hilo dental. Y me dijo hilo dental. No, le encanta. Y me dijo. Y es fuerte. Fuerte. Nos quedamos con esa información. Bueno, ahí está aportando un poco de moda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La versión crooner está bien, con un smoking blanco. No me divierte también. Ahí parece de la máscara. La máscara. Divertido. Para mí está intentando. Y pone personajes como icónicos. Sí. Como de las tablas de las locas. Y es un dulce él. Es un dulce él. Él es dulce él. No, no escucharon sus devoluciones. Sí, es un genio. Son de una morosidad. Está enojado con vos. Eso fue el primer día. Muy bien. Alto traje igual. Porque me dijo que no te levantás nunca. Me dijo que estaba enojado. Alto traje. Alto traje. ¿Qué fue lo que te regaló una vez una caja? Un mezcal. Un mezcal. Una semana antes estuvimos hablando de tequila, mezcal. Si había probado uno o el otro. Tienes que probar el mezcal a casa azul. Y le digo, no, no, eso no lo probé. Me dice este. Miro. 400 euros. Mirá que has probado cosas. Mirá. No está dentro de mi poder adquisitivo. Yo te traigo la semana que viene, te traigo una si lo pruebas. Y ahí está. Y se vino así vestido. Yo pensé que era puro viriliri. Es hermoso. Nunca fue puro viriliri. La semana se apareció en el pleno programa y me dijo, te lo prometí, aquí está. Es el del gusano adentro. Y me dijo, lo tienes que tomar, lo tienes que tomar en tu jacuzzi. Y le dije, no tengo jacuzzi. Bueno, la semana que viene. Mañana no tengo jacuzzi. La semana que viene. La semana que viene. Así que ahora estoy esperando que vuelva con el jacuzzi. No, acá contamina el Elvis. Ahí se van a armar pareja. Me había perdido los personajes. Sí. Hay mucha tensión sexual, ¿no es cierto, Anita? Sí, muchísima tensión sexual. Yo jugaría con él como que es mi Barbie. Hay mucha hormona. Hay de todo. Son cinco. No, ahí fue terrible. ¿Cómo está dividido, digamos? Hay, hay, hay... Así que son cien, pero... Son cien. Y hay veinte, serán quince que están en camarines. Ajá. Y el resto estamos todos en una carpa que las llamamos la carpa del amor. Falta Graciel Alfano y estamos todos. Ah, bueno. Es una carpa que ha habido acción. Está muy linda la carpa igual. Escuchamos una cosa. Porque nos estamos cambiando. Ahí estamos todos exponiéndonos, montándonos, cambiándonos. Pero ustedes son... Son una gran familia. Es un gran... Hay algunos... A nosotros nos gusta. Entonces, cuando hay dos cantantes juntos, todos nos ponemos a cantar. Todos cantando desnudos. Es una gran peña en bolas. Sí, se arma mucha peña, ¿eh? Es una peña de bolas. Yo armé peña ese día. Ese día armé... No estaban ustedes. Armé peña ese día. Sí, sí. Sí, armé una peña. Los hice cantar a todos. Son propensos armar peña. Algunos que no me los podía sacar de encima, que me cantaban. Y dije, ya está. No me cantaste suficiente. Pero se va Cristian, se va momentáneamente. ¿Por qué hay entradas y salidas del derecho? No, sí. Porque todos tienen fechas comprometidas. Claro. Acá son figuras internacionales. Obvio. Con recitales ya acordados. Cristian. Bueno, Elegante se está haciendo. Elegante ahora se fue a Europa. Como 12 días también. El Puma creo que también tiene unas fechas en Miami. Sí. Y uno que entró nuevo, que es un trapero también, o hip hopero, que está al lado de... Román. Román. No, es Cumbia. Cumbia hace Cumbia. Sí, tropical. Está bien, pero vamos a ver entradas y salidas. Pero Cristian vuelve, ¿no? Los decadentes. Bueno, Coti. Rocío Quiroz también estuvo. Rocío Quiroz que entró también. Así que vamos a ver movimientos. El jurado de la persona no significa que Cristian no se abandone. No, no creo. Porque si no es un elenco normal, ¿no? Que a veces son cuatro, cinco, un número relativamente bajo. Sí. Se arman. Imagínate, cien. No, imagínate. Se va a armar. No, solo que somos tres, de vez en cuando uno falta. Claro. Yo tengo que preguntar algo que son mis preguntas. En esa carpa, ¿ya hubo noviazgos? Noviazgo es mucho. Es una palabra... Bueno, noviazgo. 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 Pero alguna cosa... Poliamor. Poliamor. Yo creo que hay más poliamor que otra cosa. Sí. A mí me gustaría para ella el pelujero de Marcelo y para él... ¿El pelujero de Marcelo es heterosexual? Sí. También es una pregunta de modesa. Claro. No sé. Bueno. Sí, puede ser. Tenés razón. Pregunto. Pregunto. Pregunto algo. Yo la... No, bueno. Pregunto para ser ché. Hago un paréntesis. La señora gusta de elegante. Claramente. Le hace que la gola se le trabe. A mí se me traben cosas, sí. El look de él. ¿De él? ¿Qué puntaje le pondría? No, a mí me gusta. Es un 10. Me gusta mucho. Me gusta mucho el look. Es atrevido. O sea, a veces va sin remera y con una campera y con un rey conjunto carísimo. Y pensaste que le podrías usar la ropa también. Sí, claro. Obvio. Los conjuntos de él son carísimos. Y ahora estás entero. Creo que igual. ¿Qué estilo? Y estás entero. Anita, contale lo de los anteojos. Que le prestaste unos anteojos. Sí, nos intercambiamos unos anteojos ahí y se me ha llevado los anteojos, che. ¿Y quién salió beneficiado en ese intercambio? Él. Escuchá. Llamó a la señorita que Elegante le devuelve a hacerlo vos. No, realmente. Ojalá. Ojalá. Ya pasó dentro del hotel de los famosos. Que alguien le mandó con unos maquillajes. Bueno, por favor. Elegante. Porque estuvimos haciendo un videoclip de Elegante. Participamos algunos del programa. Claro, hicimos un videoclip y ahí fue cuando le presté los anteojos. Y entonces le pidió los anteojos. Elegante. Así que vamos a estar en un videoclip de Elegante. Igual quién es el más beneficiado de todos. Mirá lo que son ellos. Son artistas de verdad. Y los looks. ¿Está María Villariño con los looks de ustedes o no? Eh, no. Esta cada uno interpreta a su propio personaje. Cada uno interpreta. Igual vos tenés alguien. Yo tengo a Valentina Mayor. Es la que me ayuda con el estilismo sumando a los diseños de Sandoval. No hay una bajada de producción. En realidad, sí. Hay como una bajada que, digamos, necesitaba algo que fuera con el volumen más alto. Y con el personaje. De, no sé, la entrega de premios. Acá es show. Está perfecto. Todos estamos haciendo un recital, un show nuestro, teatral, performático. Esa es la idea. Todo está subido. No es la BBC de Londres, ¿verdad? No es el formato de la BBC. Seguimos adelante porque tenemos algunos momentos, pero... Vamos al puesto número 4. Y en este caso, nosotros tenemos una relación amor-odio. En realidad, nosotros es de amor. Todo amor. Amor, amor, amor. Pero a veces se enojan por algunos comentarios que les llegan. Eso es el amor. Lo siento mucho cariño. Hicimos una análisis a Ale Maglietti de un conjunto que había utilizado. Es verdad. La gente malintencionada la comparó con la señal de ajuste de la televisión por los colores. Los peluqueros le cuentan... Muy mala onda, claro. Los peluqueros le cuentan... ¿Me enteras en los rulos? ¿Qué esperas en los rulos de los peluqueros? Un comentario inofortunado. Anda a saber cuál fue la información que les llegó y se vio en la necesidad de contestarle a ustedes. ¿Qué nos dijo? A ver. A ver. ¿Tenía excepciones? ¿Estaba maquillada? Sí, siempre. Ale Maglietti les contestó en bendita. ¿La vieron? ¡Qué miedo! A ver. No, no. ¿Qué pasó? Que Maglietti tiene el look señal de ajuste de la TV o arco iris. ¡Miren! Sobre otro color. Sobre otro color. Sobre otro color. Y otro. Ella va abriendo el paraguas porque dice, esto no suele gustarle a los chicos de la jaula. Sí. Es verdad. Yo quiero decirles una cosa, el episodio de Barbie, la película de Barbie, ya está. Y la tendencia... ¡Fa! 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 Primero que todo Palermo está... Palermo no. Los shoppings. Está colgado todo verano. ¿Qué tiene que ver? ¡Ah! Segundo. Barbie va a traer consecuencias. ¿Qué dicen? Y estas son las primeras. ¡Fa! ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¿Cómo le creció el pelo Maglietti? ¿Cómo? ¿Cómo le creció el pelo Maglietti? Eso es tan chicanero, pero mal. ¿Qué es la vitamina E? ¿Qué es lo que se usa para que crezca tanto el pelo? ¡Magia! 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 ¿Qué le pasó a los de la jauda de la moda? Se volvieron locos. ¡Era horrible! ¡Era horrible eso que tenía puesto en piel! ¡Era horrible! ¡Era feo! ¡Era feo! Aunque te vistas bien, Edith, no les gustás. Yo sí les gusto. Además, la realidad es que uno trata de ponerse algo distinto. Si no siempre negro, gris, nude. Re aburrido, chicos. Basta, basta de bancarlo aburrido. Alguien que se anima, bánquenlo. Una persona que se anima, lo tienen que bancar. ¡Magia! ¡Magia! Es una cosa de locos. ¿Cómo una abogada está armada de herramientas? No, y ella hasta tiene una tensión con Chiru, lo sabemos. O sea, estamos adentro de esa casa. Y sabemos que de esta manera le pega una patada. Igual están queriendo matar al mensajero, que seríamos nosotros. Nosotros, claro. Porque ahí el problema lo tienen entre ellas. Son las mal... Una de las dos es mal vestida. Vos fíjate que Edith esperó el momento para decirle en la cara, te odian, como diciendo, te vestís como el hombre. Y ella dijo, a mí me asman, la que se viste como el hombre. ¡Sos vos! Se lo puso ahí, se la puso ahí de una. Esto pasa todos los domingos después que se va tu cuñada, la que vos no soportás, que viene con las extensiones, la media color nuez. Las pestañas corditos. Bueno, van así. Cierran la puerta. Y en cuanto cierran la puerta, es esto. Porque tu hermana, ¿sabes qué? No le invites más. Pasan las mejores familias y en las peores familias ni te cuento. Le refrega las titus a los nenes, mi amor. Es la cabeza que se quita todo el tiempo. Se la bajó el barrio entero. Se arranca. Y man... Se corrió alcohol y eso. Me dicen las fáciles del barrio. Las palabras no es fáciles. Se la bajó el barrio entero. ¿Vos te levantás por la Maglietti o no? Yo me levanto por la Maglietti. Aparte, me voy a levantar por eso porque me hicieron... Tuve mi primer informe en Bendita, así que... ¡Para! ¡Bravo! 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 Tuviste mi informe en Bendita. Ya tuve varios informes pero tuve una especial esta semana. Es lindo. Eso es lo importante. Gracias Bendita siempre por estar buenísima. Amamos Bendita. Amamos Bendita. Por supuesto. No a ella. Ya está. No a ella. Ya está, llegaste. Tenemos otra relación de amor con la gente de la mañana. Bueno, fue casi mi marido. Fue casi tu marido. Exactamente. Se paró hace muy poco esto. Esto es muy reciente. Es muy reciente. Antes de la pandemia. Y acá tenemos una situación con un lapehue que está desaforado. Ese es un Kinky Boots. Para mí lo tienen que llevar a jurado ellos. Es un Kinky Boots. ¿Sabes que está buscando un lugar en Kinky Boots o en el jurado? Le canta conmigo ahora. Porque este es otro lapehue. Así de los tacos está. Mi amor, la pandemia ha hecho estrago. La gente está rara. Lapehue. Estamos mal. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Así de taquito. Algunos quedaron muy mal. Otros quedaron muy bien. Después del COVID hay síntomas. Hay cosas que se... Este señor Noticias llega al canal 4 y cuarto de la mañana. Mientras ustedes están con Elegante. Claro. El 4 y cuarto está llegando. ¿Qué decías vos, querido? No. ¿Viste estas cosas del long COVID? De cosas que te pasan. Para. Bueno. Para. Como dice él. Para. No, pero él no para nada. Él sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue Sputnik. Mira. ¿Vieron los looks de la pehue? Está descontrolado, dice Bebita Fiu Fiu. ¡Descontrolada! ¡Ay, ya! Ah, bueno. Mirá, este es el data. Yo me despido. De una manera... A lo grande. A lo grande. A lo grande. Esta es la ropa que voy a llevar a Qatar. ¡No! ¡Ay, por favor! Yo lo conocí en los pobres. ¡Ay, se puso la pluma! ¡Te da cuenta! Esto me lo enseñó. Esto... Mirá, mirá los zapatos así. Siete años así. Con doble punta. Y querías tener mi pluma. Siempre quise tener tu pluma. No puedo creer. Voy a hablar de... Del mundo del espectáculo. No puedo creer. Pero de más de 50. No, no lo puedo creer. ¿Está por cierto? Superconductor de televisión. ¡Ay, por favor! ¡Ya! Esto nunca... Nunca visto. Esto es algo... Nunca visto. Nunca lo viste en la televisión mundial. Un conductor de noticieros. ¡Si vos! ¡Ay, cómo te gusta, eh! Todas las semanas vamos a transmutar. Transmuta la energía negativa en positivo. Bueno, los zapatos que hacen juego, obviamente, con... ¿Cómo te recorres suave a vos, eh? ¡Ah, le gusta, le gusta! Cuidado con la rondina. Ahí está. Ya pasaste la rondina. Subí parte. Eso es su preferido. Acá. Mickey Rourke. No, no, no. Es el mashup del Tonjol. ¡Ah! ¡Es el mashup del Tonjol! ¡Rock and Bang! ¡Rock and Bang! ¿Está parecido el Tonjol? Si continuas mezclas. ¡Estás jamón! ¡Otra vez Violeta! ¡Cómo me gusta! ¡Rosano! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Mucha onda! Exactamente mucha. Elena Flores. ¿Esto está saliendo del aire, tico? ¡No, vos! Mickey Rourke. ¡Venga, azul! Tenés que hablar con él. Yo sé. Porque está aputosado. ¡No! Sí, está como queriendo salir, ¿no? Está saliendo del closet. Tiene que venir a que lo saque del closet. Después cuando González Oro se ponía un suéter. Las cosas que le decían. Las barbaridades que hemos dicho. No, no. ¡Lalapehue! 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 Y está la Charly. La Charly. La Pehue. ¡Lalapehue! Ojo que Lalapehue es como un lindo show. ¡Lalapehue! 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 Junto a la Packer. ¡Lalapehue! ¡Claro! Che, ¿te levantás por él o no? No, la verdad yo le diría a su productor que, a ver, le puede conseguir una capa, pero no sé, de un vestuario del Colón, por ejemplo. ¿Es low cost esto? Y no sé, le buscaría algo. Igual destaco... Un poco cotillón. Destaco que juegue. Yo le buscaría una plancha. Yo destaco que juega. No, desde que se ajustó el pantalón y que se le mojo. Todo el miembro empezó como loco. ¿En serio? Más el hueso queda crecido. Tiene el souvenir puesto acá. Ah, el huesito acá del cuello. Claro, que lo ha hecho más potente, más viril esta. Y él lo abandona la mujer. La Pochi. La Pochi y la Lapochi. Lo abandona. Lo abandona. La Pochi. Pero ahí estamos viendo... Mirá los guantes. Igual le están soltando la mano. Los guantes de Mirza. No lo están cuidando igual. ¿A qué hora sucede esto, Kavak? Y esto sucede muy temprano. Sí, a las 7, a las 7 y cuarto, él hace este número. ¿Es mal dormida? No, 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 no. Mal dormida. Mal dormida. Mal dormida. A esa hora a mí lo que me cuesta eso, pero de mi cama al baño. Este señor, pará, porque está con anteojos. Nunca le vimos los ojos. Claro. Ojo, ¿eh? Es el after del ex. Está de after. Puede ser el after del 69. Sí, chica. No te vea el ex. Igual hay... Hay una edad. Eso Pedro Zengui le prestó algo, incluso el 69 de Pedro Zengui. Pero hay una edad de los hombres cuando se usaban la heterosexualidad, yo me acuerdo, antes del 2000. Estaba de moda, cuando estaba de moda. Estaba en la moda. Si sigues usando en alguna bolita. No, vos sos una nena. Si sigues usando en alguna bolita. Es una nena, sos nena. Bueno, en esa época se usaba la heterosexualidad. Viste que había una edad, como a los 60, él es muy joven, pero a los 60, que se empezaban a poner curiosos. Tipo tías. Viste que van a pescar juntos, que van a hablar en moto. ¿Y cómo sabes tanto? Porque yo tengo un tío rito que arrancó así. Claro, arrancó. No lo vimos más. Y, pero claro. Yo tengo un tío en Don Torcuato que arrancó así con el pesca del remo de tigre. No los vimos más. ¡Ah! Que hoy por hoy el tío puede estar de bodi hoy. Todo de zona norte, lo sabes. Un tío como lo llamaba. Un tío como lo llamaba. No, sí. No se puede decir. No se puede decir. Es mi cumpleaños. ¿Cómo se llama al tío? El tío rito. El tío rito. El tío rito. El tío como lo llamaba. Pero, ¿sabes qué? Lo defiendo porque yo muchas veces que intenté jugar esto de los gays. Me vestía así de esta manera. No. ¿A dónde vas? No, es que fue una ficción. Esto es una ficción. ¡Quería en ficción! ¡Acá en la riqueza! No, pero de verdad. O sea, tengo como una cosa en el corazón acá que vas a sentir ahí mi cumpleaños emocionado porque de verdad que la pego. Mirá. Ahí se abre las piernas. Te banco, la pego. No, no, se me abrió sola. Se hace la hombre. Te banco, la pego. Le tira, le tira. Le tira. Están dos cruzados de piernas y yo sé la única que está con las piernas abiertas. Y quiero marimachos. Sí. Mal. Asquerosa. Pero mirá. No puedo. No puedo. Como que no sé, siento que las tengo que tener abiertas. Mi amor, todo ese cuerpo es lo que quieras. No, podemos ser todos. No, pero... Es demasiado cuerpo, pero tampoco soy yo. Sí, claro. Llegó Wanda. Él llegó. Wanda siempre es noticia. Y en este caso, escuchen esto, eh. Escuchen esto. ¿Cuuerte? A ver. Dicen que hay una encuesta que se hizo en Italia. Ah, sí. Que Wanda Nara es la mujer más deseada por los italianos. Jódeme. Ahí tenés, mi amor. Ahí tenés. Mirá. Chao Maradona. Es ficción. Es bomba. No, no, no. Por las mujeres. Escuchame. La madre decía por los italianos, digamos. Una carita muy bonita. ¿Y esa fuente dónde? Son otros próceres. ¿Cómo? La fuente. Kenny. Está linda. Ah, Kenny. Lo declara eso. Vamos a ver, por favor, esta información. A ver. Wanda usando el truco del gancho somos todos. ¿Aprueban? Ah, está el truco del gancho. Ah, ahora sí. Mirá, mirá. Wanda Lara fue elegida la mujer más deseada por los italianos. Eso está pago. No, 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 no. No pongamos en duda la información. Está bomba, Wanda, chicos. Igual tiene una carita beba, diosa. Es como también un estereotipo. Mirá, mi amor, el látex. Mirá esa cola con látex. Pero mirá cómo le tuvieron que poner el gancho para que el vestido le quede ajustado. Bueno, porque... Más sirena, que haga más lápiz la falta. Ah, la mujer gancho. Ahora engancharon. Ella usando el gancho somos todas. Mi amor, si al látex le tenés que poner un gancho de productor de moda es porque estás hecho un palo. Sí, es para que la finen para que la más lápiz la falta. Igual a veces pasa que cuando tenés tanta cola, como que de forma bajo y puede ser que hayan puesto el gancho como para que la cola... Para que el corte de la cosera... Para que se... ¿Ves por qué es grande el látex adelante? La silla para que... ¿Te parece sexy? ¿Te parece una mujer atractiva, Wanda Lara? A mí me parece muy atractiva y me parece muy bomba y muy atrevida y las mujeres atrevidas. ¿Wanda es para las chicas como Ricky Martin es para los hombres? Yo creo que sí. ¿Le darías un besito a Wanda? Sí, obvio. Un par de besos. Chicos, yo hice con Wanda, hicimos... ¿Qué hicieron? Musicales por un Sueño. ¿Por dónde salió? Yo participé, hice dos galas con ella nomás. ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo, perdimos, obviamente. Perdimos... No, es que yo no le traje suerte. Después me hice con Eunice Castro también, que me llamaron... ¿Y cómo te fue? Porque en ese momento renunciaban todos los soñadores. ¡Todo problema de sueño! ¿Por qué no? Porque los jurados les daban unas devoluciones tremendas y todos trabajaban, los cantantes. Claro, claro. Obvio. Entonces se fueron, me llamaron para hacerle un reemplazo a Wanda. Y no te fue bien. Y no, fueron lanzados. Y con Eunice cuando te fue. Y con Eunice lo igual. También, así que... O sea, dijiste, acá lo mío es ser jurado. Y como jurado la está buscando. Ah, Marcelo, me voy. Qué difícil. Pero sí, busqué ese registro que... Inclusive con Eunice, porque Eunice me lleva una cabeza. Es enorme. Es enorme. Yo hice con plataformas y ella descalza. ¡Ah! Muy bien. Y me hicieron un foco muy prominente como para... Pero si hablamos que es la mujer más atractiva, las imágenes te dicen sí. 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 Es una bomba. Aparte, las tanas son como fortachonas. Sí, sí, sí. Yo soy tanas y... Y son fortachonas. Sí, mi abuela, mi tía, gigante, grandota. No te vi parada. ¿Sos fortachona? A ver, pará. Es bastante fortachona. ¿Cómo no la viste parada? Si entró y se... Te cantó una canción. Me fue en el foco en el top. Se te empañaron los ojos. El foco fue al top. Me gustó eso. Esta igual me lo compré. No. Estas no son tanas. Las tanas... Los hombres no aplauden cuando hay una identidad así tan... Digamos, ella es hermosa. Los varones... Sí, sí, sí. Los varones... Los varones... Los tipos... Los hombres, digamos. Nosotros aplaudimos ese tipo de cosas nosotros. ¿No? El hombre no es muy de aplaudir. El hombre es más de mirar y observar y agradecer en silencio. Yo con los flacos de pádel... Contemplar. Esta cosa de aplaudir no. El hombre contempla. El hombre contempla. Es contemplativo. Admira al hombre. Admira. Es raro esto de andar. El hombre se enamora. De los... Mmm... Sí. A veces. Antes del puesto número uno, porque todavía falta, eh. Falta en esta recorrida que hacemos semanal. Vamos a enamorarnos de estos fabulosos colores. Son los 10 nuevos tonos de la colección Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkey Mundial, que tiene la alolina de aceite de regán. Y le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Key Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkey Mundial. Qué linda, Susana. Vos sabés que me compré unos vaqueros. Ah. Vos estás leyendo de la editorial de Messi. No usás jeans, vos usás vaqueros. Son Messi para hablar de moda. Vaqueros. Vaqueros. Porque se dice vaqueros. No se dice jeans. No sean antiguos. No sean grasas. No sean mersas. Dale. No sean barrats. Dale, barras. Se dice vaqueros. Dale, Messi. Dale, Messi. A Messi. Porque si Messi dice que son vaqueros, son vaqueros. Son vaqueros. Son vaqueros. ¿Qué vamos a hablar de? Vaqueros. Me sirve. Cowboys. ¿Qué son cowboys? Puesto número uno. Cuéntame una, vos. ¿Vieron a Messi hablando de moda? Se dice vaquero todavía. ¿Qué es eso que diga él? 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 Nada, bien. Era lo de la época. Creo que estoy bien. Camperita de jean, capucha. En un momento dijiste la palabra vaquero. No se usa la palabra vaquero ahora. Capaz que en aquel momento se usaba. ¿Cómo no se usaba vaquero? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos soy el que sabe. Sí, vaquero. ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Qué difícil! Me lo como, me lo como, me lo como. Qué sencillo. Hizo Barcelona, después fue a París. Estaba mareada. Estaba mareada. Qué le harán. Qué le harán. Cuando pide un vaquero quién le harán. Qué le harán. Qué le harán. Lo que vale un monoambiente en Puerto Madero. Ah. Tienes una nota exclusiva con Messi, y Messi te dice vasquero y le decís no no vaquero. Claro. Vale, él le decir, él donde este ¿no? Ahora París va al trángulo de oro. Vaquero. Dice, vaquero. 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 Pero le quieren vender el vaquero O le traen al vaquero a Toy Story Vaquero a Toy Story Le traen al muñequito de Toy Story Si lo dice Messi No, no, lo dice Messi Es palabra de Messi Me sirve, me sirve vaquero Me encantó A mí lo que me gusta es la cara de Messi Vos sos tarado ¿Cómo me vas a decir que no se dice vaquero? Es maravilloso La cara de Messi es fulminante ¿Lo podemos ver? Nada bien, era lo de la época Creo que estoy bien Camperita de Sheen, capucha En un momento dijiste la palabra vaquero No se usa la palabra vaquero ahora Capaz que en aquel momento se usaba ¿Cómo no se usa vaquero? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé ¿Vos sos el que sabe? Sí, vaquero Sí, vaquero Vos sos el que sabe Vos dice que yo me voy a comprar uno Y le digo a la vendedora que tiene 20 años Dime un vaquero y que va a ser la vendedora No te va a decir un qué No importa ¿ićé? Va a googlear Claro. Seguro googlea. No sabés quién es Messi, le decís vaquero. Ah, la lectora. Si sabés quién es Messi, le decís vos. Si sabés quién es Messi, sabés que se dice vaquero. Bueno, cualquier director creativo tiene 20. Que no lo vayan a escuchar a él, porque sale y se pone molesto. Sale comercial de vaquero. Todas las cosas, la ropa tiene historia. Hashtag vaquerosa. Todo salió por el capricho de alguien. Pero chequealo antes, porque si vos sos de los que piden regalos y pedís un vaquero para tu cumpleaños, que no te sorprenda que abra una puerta y aparezca uno arriba de un caballo. Vaquero stripper. Depende de quién le piden vaquero, no hay que hacer. Sí, por eso, chequealo. Bueno, vende. ¿Sabemos de dónde viene el vaquero? De ahí, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Claro, sin de los vaqueros. Eran los primeros en usarlo, porque era la ropa más resistente. Era la ropa que ofrecía resistencia. De hecho, uno de los comerciales, el primero, eran dos toros que sostenían a ver si lo podían romper y no se podía romper de ninguna manera. Era una prenda de trabajo. Era la que se usaba en la fábrica. Pero ellos igual les decían jeans. ¿Cómo? No, era jean igual. No, acá estuvo la... Igual, imagínate que denim es nuevo. Acá es nuevo, claro. Menos de 20 años. Primero fue el blue jean. Pero la palabra vaquero, yo me acuerdo de ir a comprar murre con vaqueros. Vaqueros. Mi viejo decía vaqueros. Lo usaban eso. Tiene que ver con nuestra idiosincrasia o latinoamericanos. Me parece que más de allá. Como el carpintero. El carpintero también. Que es el cargo hoy. Claro, ese lo usaban el carpintero, porque podían poner muchas herramientas, tenían muchas divisiones. Pero yo creo que todas las prendas tienen historia, porque, por ejemplo, solo la reina, una emperatriz subió a la fragata. Un marinero, con el viento, todo se lastimó. Ella le dio un pañuelo, vio que se llenó de sangre y lo que dijo es, el capitán le dijo, sí, excelencia, esto pasa siempre. Los marineros andan lastimando todo. Ella lo quiso resolver y ella le hizo un pompón. Y el pompón de los gorritos es gracias a ellos, por ejemplo. Guau, qué bien. De verdad, ¿qué te pasaste, gordo? ¿Viste? Y esta enseñanza es el libro gordo de Petete. Exactamente. Él es nuestro Petete de la jaula. Me lo dijeron en época. Ahora estoy casado. Petete, petete. La Petete va caminando. La Pucker, tenemos la lape y tenemos... ¡Bien! ¡Se acaba! Exactamente. Vos querés vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional. José Luis Richardi compra oro. 18 kilates y están pagando hasta 22.500 pesos el gramo de oro. Si es una alaja pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alaja por alaja. Bueno, hoy 19 grados en un momento. Un calceto lento. Es una falsa primavera. Falsas primaveras. Tenemos ya gente que está pensando en tu primavera, verano y nosotros empezamos a presentarla de la mano del señor cumpleañero hoy, cumpliendo 39 años, Mariano Capranola. ¡Ay, 35! ¡Ay, 35! 35 abriles y ¿cuántas primaveras? Ya se enteran. No, es caso de primaveras. ¿En serio? Sí, estoy con un invierno. Estoy efecto hamster. Después lo hablamos. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo, pero de verdad que tenemos el verano casi adentro. Entero. Bueno. Sí, sí. Ya se siente. Yo lo empiezo a sentir de una manera maravillosa y con Brandel, mucho más. Vamos todavía. Ven, ven. Bueno, Brandel presenta su colección ya. 20, 23. Es inimaginable estar escuchando este número. 20, 23. Primavera, verano. Bueno, el fuerte de la marca es el sistema de prendas a consignación. Lo que nos da, lo que te das para vender, ellos te lo devuelven. Cuando vos no vendés una prenda, ellos automáticamente te hacen de la devolución. Ah, perfecto. Así que eso es maravilloso. ¿Sabes qué? Podés comprar la colección entera y si en algún momento la prenda te quedó colgada, ellos te la cambian por otra prenda. No hay ningún problema. Bueno, ya lindo todo el equipo. Fíjate que ya estamos viendo lino, estamos viendo de algodones, estampas. Y el principal requisito de esta marca es vivir, la gente tiene que vivir en los alrededores de Buenos Aires, de Cava, por supuesto, Córdoba, Capital y Rosario. Perfecto. En ese circuito, pues, la red de distribución. Bueno, ya empezamos a ver las piernas ya con un toque de color y obviamente que eso, el color que ya tiene puesto, lo levanta mucho más. Qué lindo el punto de naranja. Es importante para los que nos están mirando que hay facilidad de pagos, capacitaciones gratis para todos los que quieren emprender el negocio junto a Brande. Ah, genial, te capacitan gratis. Capacitación gratuita cuando sos parte de este emprendimiento, que es esta colección divina, como en este caso, vemos este ligero, ligero topcito chalequito de lino. Viene el naranja con tu tío. Con un color lindo y el calce de los jeans, Bambona, mirá lo que es eso. Un jean que calza divino. Por cada invitado que vos traigas a la marca, por supuesto que tendés grandes beneficios. Yo soy Brandel y vos con una chica Brandel, yo obtengo beneficios. Ah, genial. Además de todos los que estuvimos enumerando. Por supuesto, y por supuesto que es una marca que abarca desde el S hasta el XL. Muy bien. Está buenísimo porque tenés una curva para que todas se puedan ver lindas. Necesario. Como viene este verde, ¿eh? Necesario. Bueno, todos los días ingresan prendas nuevas. O sea, nunca te aburrís de ver una colección porque es una intención constante. Prendas nuevas entran. Bien. Bueno, este es ideal para el fin de semana. Dice, descanso, fin de semana, no llamarme. A no molestar, sí. O llamame, pero sin molestarme. Sí, o llamame solamente para... Porque después lloriqueas. Si no suena el teléfono, lloriqueas. Bueno, podés comprar al mayor en todo el país. Es pesado. Y tenés tres, seis y doce cuotas sin interés con embrio gratis, que eso está buenísimo. Mirá, para conocer tu suegra. Es verdad. Así te voy a ir yo. Bueno, esta camisa calada, que es divina, es como la camisa de la abuela, está buenísima y está de moda. Me encantan los pantalones casi capri. Le faltaría un poquito más arriba, pero esta cosa ligera de verano. Y con chanclas, que ya bien para este verano. Están buenísimas, ¿vieron? Como cuando tenía razón con las chanclas. Ustedes buena vista, ¿cuáles son las redes sociales de Brandel? Yo tengo buena vista, ¿cómo me tirás, eh? ¿Viste? Brandel.com.ar es el sitio y el Instagram y el Facebook es Brandel.oficial. Bueno, acá tenemos el Brederí, que va a ser una de las vedettes de la temporada, como el que tenía la mujer del marido de la que era... ¿Mujer del marido de la que era la tía, de la prima? Me perdían la mujer. No, bueno, Luciana Salazar se quedó sin marido, pero una se casó de Broderí con el que era el novio de Luciana Salazar. Ah, Luli, 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 Luli. O sea, la nueva mujer del regalo. Ah, igual es muy linda esa Broderí. ¿Cuáles son las redes sociales? No me hagas una adivinanza. Las redes sociales. Está más cerca del tuyo, Cartel. Es Brandel.oficial. ¿No? Brandel.oficial. Podés destacar a esta maravillosa modelo. ¿Sabes lo que hizo hoy en el Día de los Técnicos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los técnicos. Bueno, ¿qué pasó de vuelta? ¿Qué hizo todo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Gracias por haberme invitado a la jaula con mi colección Marian by Brandel. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! Hoy vi un tutorial de Anne Hathaway explicando cómo comer un cupcake sin mancharse. ¿Cómo se hace eso? ¡Ay, lo vi! ¡Lo voy a buscar! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vamos a hacerlo para que entiendas cómo comer un cupcake! Mirá, y hoy comí el cupcake y no luce. Bueno, sin mancharte. Ahora te voy a explicar cómo se hace. Pero antes, Nazaria te va a mostrar unos modelos increíbles que tiene para vos. Son calzados confeccionados con los mejores materiales. Y lo último, en moda, para que vos siempre seas tu mejor versión. Conseguilos en nazaria.com.ar. Tienen envíos a todo el país y cuotas sin interés. También cuentan con una atención personalizada por WhatsApp al 11-69-63-25-23. ¡Mira! Mirá, justo que llegó el momento. ¿Vas a dar el pastel en la boca? En instantes nada más. Es maravilloso el cupcake. Pero muchas veces lo que uno pasa es que cuando te lo vas a comer... Le dicen barbaridad. Te dicen los bigotes. O sea, es asqueroso. Se te queda manchada la nariz en el bigote. Entonces, vamos a ver... ¡Va, está! Una porquí. Te lo voy a tragar en la frente. ¿Por qué no venís? Ahora, de la mano de mi amiga Anne Haraway, les voy a explicar cómo hacer para comer un cupcake sin ensuciarse la nariz. Por las dudas, trata de ser billeta. Por favor. Pero antes de todo esto... ¿Un cuchillo, no? Sí, 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 vamos a ver. ¿Y un cuchillito? No, no, no. ¿Por qué se lo hace? Porque lo hace sin cuchillo. ¿Por qué se lo hace sin cuchillo? Estás en un evento, te querés clavar un cupcake, no te querés manchar el maquillaje, que no sé qué. No, cuando las cable la mueve servicio. Estás en la previa de Canta Conmigo ahora. Esto sigue siendo más el libro de Petete, ¿eh? Pinta un cupcake. Sigue Petete, ¿eh? Mi momento Petete. Vamos a ver a Anne Haraway. Puede fallar, ¿eh? Dale, no, no va a fallar. Now, I have stopped parties before, but never for a good reason. And this was a good way to stop a party. So, you take the top. Oh. And you pull it apart. And then you flip it. Oh. You like a, like a whoopie pie almost. Like, you make it to where it's like... And then you have a sandwich and you don't get frosting up your nose. I'm gonna be honest with you. I didn't know, I've never seen anyone do this, but it reminds me of, like, how the whoopie pies are. I should have toasted you before I took a bite. Sorry about that, I got hungry. I just can't even know for a laptop for a good reason. Y la otra come bastante escape. Y ahí estábamos viendo cómo se volvieron locas descubriendo lo que es un alfajor, ¿no? Qué lindo vestido que tiene. Y hasta ese momento no sabía lo que era un alfajor. O sea, lo de kerevita, ¿no te queda la kerevita acá en el... Básicamente, lo que ella dice es, estás en una fiesta, yo paré un montón de fiestas, hice algo que se quedaron todos shockeados. Yo te hago de la conductora por no decir lo que iba a decir. No, no, no. Dice algo muy grosso. Para no mancharte, que no sé qué, en una fiesta hice esto. Me sucedió en muchas fiestas. Y todos se quedaron con la boca abierta. Yo suelo de tener fiestas, pero en este caso se detuvo la fiesta cuando me vieron hacer esto. No la vi mover tanto las manos a ella. Bueno, ella es mucho más... ¿Te la vas a comer en cámara? Tomás la parte de arriba del cupcake. ¿Te la vas a comer en cámara? Bucari arrancó con muchas... Está con un poco de frío de heladera este cupcake. ¿No? Arrancás la parte de arriba. Bien. Vuelta. Es un resiliente, vos. ¡Guau! ¡Morad! ¡Mordela, morel, morel! ¡Ay, no pensé que iba a salir! ¡Morad! ¡Mirá! ¿La morel se la mordió? ¡Mordelo! ¡Qué rico! No, no morda nada. Y a Kedwee no tenía barba. Yo te juro... Tenía, pero no se notaba. Esto es más sexy que ella. Te juro que te como, te como, te como, ¿eh? Está rico, ¿eh? A ver, déjame un poquito. La otra quiere comer porque es de él. ¡Ay, mirá la sueña! Después te vas a ilusión. Nueve semanas y media. Después se ilusiona. No. Vos piste cómo estoy. Esto se ilusiona. Bueno, ahora vamos a continuar. ¡Está rico que está cheque, es muy rico! Estaba rico en serio, ¿eh? Sí, estaba rico en serio. Todo lo que tenga dulce de leche es rico. ¿Quién lo dijo? ¿Qué se lo robaron? ¿Lo robaron de la heladera de Carmen? ¡No! Es de Carmen, es de Carmen. Sí, bueno, es viernes. Hasta que llegue el lunes, ¿sabes qué? El viernes se vacía la heladera de todas las oficinas. Le mandamos un beso grande a Carmen, que está con nana. Le mandamos un beso a Carmen, pobre. Que tuvo un pequeño ansiedad. Bueno, seguimos adelante. Y ahora sí, nos vamos a dar un otro gustito. En este caso, las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque. ¡Uy! De producto Carilo. Ahora en su nuevo envase, buscar los sabores de siempre. Originales, dulces, light, chocolate, sin sal. Encontrate un molino del bosque en todos los comercios del país. En Uruguay y en Paraguay, molino del bosque. El sabor de siempre, que va con todo. Gracias. Los productos Carilo. Con ese numerito que hiciste, yo hago el de los melones. Vos haces el del cape, y sabés cómo arrasamos el carro. ¿Cómo es el de los melones? Después te lo cuento. Un musical que hago yo, como melones y los largo. Después te lo cuento. No, eso era un chiste de una chica que hacía un truco con una nuez. Ah, no. Que se despejaba la nuez por la espalda y yo... Yo voy por más. Estaba sorprendido con lo que pasaba. Y se tenía que ver a mi abuela que rompe melones. Yo voy por el Guinness. Voy por el Guinness y voy por un melón, porque no una sandía. Y cuando creía que todo el talento era él con las marionetas del pene. ¿Vos hiciste las marionetas del pene? Preparate que llegó el talento, mi vida. Qué bien. Hay que agulear a los invitados. Qué bien. Hacían cosas maravillosas. Maravillosas. Hamburguesas, me acuerdo. Sí, bueno, había... ¿Te juro? Había cupcakes también. Para que no te ensucien. Ok. Muy bien. Vos tenés que presentar otra cosa ahora. Estamos cochinas hoy, ¿eh? Sí, no está colorado. Hoy es viernes. Quiero hacerles una cosa. A ustedes les falta esta aplicación. Esta aplicación es maravillosa porque les da la posibilidad de saber cómo va a estar el clima mañana. Y además, el plus que tiene la plusvalía, mi talento, es que te digo cómo tenés que salir vestida. Ah, qué bueno. No, esto, mi amor, la caja... ¡Ay! ¡Mirá quién está! ¡Mirá quién está! ¡Mirá quién está! ¡Mirá quién está! ¡Soñadora! Un busito nada más. Por algo todo Palermo está colgado todo el verano ya. 19 grados. Muy bien. A partir de las 18 horas se va el sol. Y ahí está atento, no tengas miedo. Saquí, ahí ya un saquito. Ya un saquito. Un saquito, porque inmediatamente, de esos 20 grados, con un poquito de humedad, apenas una nubecita, pasa a 10 grados. Así que si sos de volver tarde a la noche, vos... Ay, yo siempre. Cubrite los hombros. Voy a enviarme. Voy a enviarme. ¡No, no! Voy a enviarme de los hombros, amor. Bueno, este es un trabajo que hacemos en todo. Concéntrense cómo se quieren ver mañana. Soñadoras, coquetas, ardientes, majestuosas, todo. Quiero escucharte, mi amor. Mirá lo que es esto, con ese look de Peuque. Y ya va a salir así, tímida, angelical, con este look de Peuque, a vasallar. La bota habla, ya. La bota, la bota, la bota. Que no me agarre un viento, las botas de Lali Ramírez. Son de las que me gustan a mí, ¿eh? Bueno, para el programa podrían ser. Sí, se usen. Lali Ramírez, hay que hacerle las botas también al señor Packard. Por favor. Bueno, y este solerito, y este fular, que para perderlo en el viento, y que no me agarre un viento, vosotros soy Marilyn, una tonta era la bota. Siempre hay que tener algo abajo. Este adelanto, look Peuque, y este verde agua, que además ella con esos ojos maravillosos que tiene, ese pelo, hace que se vea más linda de lo que es. Así que mañana a cualquier cosa le ponen un poco de color. Ay, son maravillosos. Disfruten de este verano y que tengas un lindo feliz cumpleaños. Muy bien. Maravilloso. ¿Hoy se sale por el cumpleaños? Eh, no, estoy bajoneado. ¡Oh, no! Para atrás, o sea, una tableta entera, te voy a dormir. Cuando se despierte, no es más el cumpleaños. Cuando me despierte, ya mañana pasó el cumpleaños, el cumpleaños de otro. Maldigo la hora de verme. Sí, la ruedita. Sí. Ojitos hinchados todo el día. Y música triste, triste, triste. Así me levanto a la mañana con mamita al lado. Para que te levante el ánimo. Tenemos algunos saludos para vos en instantes, nada más. Estamos en agosto, hoy es 12 de agosto. Nuestra recomendación es que aproveche los descuentos y las oportunidades que Ballon tiene en su shop online. Hay de todo para esta época del año. Lo que tengas que hacer es elegir lo que más te guste a vos. Entra entonces en ballon.com.ar si sos mayorista o emprendedor. Sabés que Ballon siempre te va a acompañar. Si lo viene haciendo hace 36 años en el mercado textil, ¿cómo no te va a acompañar ahora? Conseguirlo todo en su página web ballon.com.ar Vamos a ver rápidamente algunos looks de nuestros invitados especiales. Veamos cómo comportarte cuando sos uno de 100 y llamar la atención. En este caso... Es difícil. Mirá. Qué lindo es. Porque Sandoval, chicos, y Valentina Mayor es... Enamorada del muro. Muy lindo, ¿vale? Me gustó lo de los guantes. Esa ta costura, bueno, él compone, son piezas únicas. ¿Cómo lo pensaron, Ale, esto de los equipos para el programa? Y tiene que ver, yo necesitaba teatralidad, que es lo que me representa, musical también. Esto sería performático para ser un gran show, un gran... Bueno, mi show. Pero sos un príncipe, sos un rey de un musical de una película de Disney, por ejemplo. Y sí, me han dicho Lord Farquaad. Lord Farquaad te dijeron. De Shrek, sí. No, y él es... Hay que ver. Entre otras cosas. Es uno de los dueños... El tía de Orlando Bloom también. Ale es uno de los dueños de la comedia musical en Argentina, claramente. Sí, claro. Y bueno, aparte me siento identificado componiéndolo desde esa manera, desde lo teatral. Yo me siento seguro. Ahí está. Mirá el día que te dijeron. Uy, ese look que me encanta cuando te ponés el pelo para el pecho. Ese príncipe de Gales también, con plumas. Yo le dije lo mismo. Son plumas que se cosen, ¿cómo es? Ustedes deben saber de algo técnico. Sí, esas son, parece que son de gansos. Son de herraduras. Sí, ese es divino. Y el peinado también. Eso también. ¿Qué es ese peto? Es como un acrílico, ¿no? Es un peto, no le dicen un jabón, ¿no? Sí, pero es un jabón de acrílico. ¿De vinilo? De acrílico. De acrílico. Es de acrílico y también es todo de esa nueva. Para mí está muy acertado. A vos te gusta el pelo más así. Muy romántico. Me parece que el antifam. Muy 80-90 del blog. Ay, pa qué cara. Es con de Banniman. Bueno, las botas, como recién veíamos botas. Esos botas enteras, el látex que se ve. Son unas botas, es un pantalón de látex completo y unas botas. Muy lindo, muy lindo. El estilo Kiss. Y ahora viene, después, bueno, no lo tienen, pero ahora viene un rojo. No, el rojo con el... Látex completo. Con el fucsia. Con fucsia. No, ese me encantó. Yo creo que lo lindo que les pasa a ustedes es que juegan también, porque esto es lúdico. Completamente lúdico. Jugás a disfrazarte y a estar trabajando. A montarse, como decíamos. Y tenés un personaje que tiene que entrar, tiene que impactar, tiene que imprimir. Tiene que hacer eso, absolutamente. Además, están como ahí atentos, ¿no? Porque en cualquier momento les puede hablar él y toman un protagonismo. No, los ponchan constantemente y no tienen monitores de... Yo me diferencio porque en realidad tengo una mirada que yo la defino es la mirada de Peter Brooks, que él dice que mira, es el detalle dentro del detalle. Está bien. Sí, entonces voy ahí. Que tiene que ver siempre con lo interpretativo porque no tiene que ver con lo técnico porque acá los cantantes son de alto nivel, ¿eh? Claro. Son muy buenos, aficionados y profesionales. Pero bueno, yo estoy en el detalle de la interpretación que para mí es crucial, que me la exijo a mí primero como intérprete. Muy bien. Y Ana, por eso la pido. Bueno. Y yo, bueno, voy variando. Ella es lo más. Esa es. Ella es lo más de Zamora. Yo tengo muchas cosas mías, tengo mucha ropa, no me entra en ningún lado. Así que voy variando. Bueno, eso es de Hippie Killer. Bueno, eso es Guillermina New. También laburo con muchas emprendedoras, amigas. Eso me gusta porque le dan luz a un montón de chicas que están... Que laburantes. No solo que están, sino que representan y visten a muchas chicas. Muchas chicas. Eso me gusta. Y sos un personaje lindo, lindo de que la cámara te tome, que lindo que te ponché la cámara. Sí. Porque sos atractiva y te ves de otro lado. Puede ser, sí. Siento que soy como... Bueno, eso es de pantalones asesinos que hago la campaña hace bastante con mi marido. Vos sos muy chiquitita, pero yo que soy una señora grande. Existía un personaje que era mi boca en Madeleine. Sí, claro. Y ella... Bueno, pero sí... Iba como por ahí. La conozco a ella. Sí, no, yo tengo 36 igual, eh. No soy tan chiquitita. Acá le dan en porno. No, me encanta. 26, 26. Como Tini. Bueno, eso es de... ¿Y Tini? Es una estampa de un tatuador, amigo mío, y el corcetito es de tantas cosas que tengo. Bueno, eso me lo regaló Valeria Chimó. ¿Eso es serio? Mi compa de... Compa de sex. Sex. Super. Yo voy variando con mis locasos porque también me gusta, viste, poner mucho de lo mío. Está bueno. No, y el sex. Lo hace muy bien. El sex, mi amor, me prendí fuego yo. Mirá lo que te digo. Ah, mi amor. Pero me sentí algo en el cuerpo que hacía años... Como Pinocho. Sí. Igual, o sea, sentí que estaba de madera. ¿Vos sabés cómo murió Pinocho, no? Ah, después te lo cuento. Ah, muy legal. En Sir Fausto incorporaron hace muy poco, además de todo lo que siempre te ofrecen, camisas. Ya sabés que tienen accesorios de cuero alucinantes, bolsos, portafolios, mochilas, bandoleras, billeteras. Y los tragos, bueno, para este fin de semana largo, qué mejor que un gran trago, un muy buen trago. Y este jean especial que se llama Origins, bueno, lo podés pedir en sirfausto.com. Ahí van a encontrar todo lo que el hombre 2022 necesita. Ingresá a su página web, sirfausto.ar. Ahí encontrarás la sección tratamientos magistrales con un 10% de descuento y 3 y 6 cuotas sin interés. Todo de la mano de nuestros amigos de Sir Fausto. Muchísimas gracias. Bueno, vos conocés la verdadera historia, en realidad la historia de Pinocho, de GP, pero en realidad Pinocho muere prendido fuego. Ah, por la maderita. Claro. Claro. Ah, pensé que era algo más erótico lo que me ibas a contar. Pero hay que ver qué lo prendió fuego. Claro, qué lo prendió fuego a Pinocho. Era muy calzón. Ah, estoy como perdido. Estaba muy solito. Frotando con otra madera. Dos palitos, dos palitos. Bueno, ese es el secreto de hacer fuego, frotar. Así empezó, así empezó. ¿Cómo prendes fuego cuando no tenés un fuego? Frotando dos maderitas. Bueno, Pinocho era todo de maderita. Entonces, como acá. Claro. Hacemos una pausa y ya venimos. Qué lindo tema. Pinocho se prendió fuego. Ah, bueno. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Dejame agradecer esa foto. Las flores al canal, Anitta y todo el equipo que la rodea de Coquitos Fernández. Muy buena onda. Gracias por las flores. Entonces, acá tenemos. Tenemos una... Ah, hay que hacer monstruo a la velita o a la sorpresita. La sorpresita. La sorpresa. Que no me hable mamá, porque estamos peleados. Ay, no. Es el momento para la reconciliación. En los cumpleaños no hay pelea. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, una sorpresa. Ay, Fadi salió de la torta a la escota. Hola, mi amor. Feliz cumple. Es el deseo grande de tu madre. Al lado de tus compañeros y de tus amigos. Un beso grandote, grandote te envía tu madre que te ama con todo el corazón. Pero, ¿cómo te vas a pelear con esa señora? Venga, ahora te amigas. Por favor. Qué obvio. Te amo, vieja. Te amo, te amo, te amo. Concentrate en los deseos, por favor. No se lo viene, ¿eh? A tomar. Concentrate en los deseos. Bueno, un deseo que no... Pará, que queremos nosotros saludos. No, que es un agradecimiento compartir con mis compañeros hace años la jaula. Nos hemos peleado. Pensamos a veces es diferente, pero nos queremos de verdad. Nosotros hemos peleado. Sí, nos quiero, amigo, nos peleamos. Nosotros no nos peleamos. No, 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 no. ¿Vos te peleaste conmigo? Paranoica, paranoica. Bueno, no está. Tenemos... Por algo no está. ¿Otro saludo? Bueno, tenemos otro saludo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Cumpleaños. Vamos, Rey. Arriba ese ánimo a festejar. A pasarla lindo con toda la gente que tenés alrededor. A romper esa noche, esa jaula. Éxitos toda tu vida, ¿eh? Te deseo lo mejor. Un gusto, un placer conocerte. Sos una persona mágica, así que amarse mucho y agarrar mucho de esta vida que tenés para dar. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué motivo! ¡Estamos bien! Bueno, mi querido amigo Gaby, besos. Gracias, gracias, amigo. Gracias, amigo. Señoras y señores. Concentraten los deseos. Ahora sí. Ven acá. Tres deseos. Bueno, pero... ¡Para, para, para! Cantame un poquito. Cantame, amigo. Cantame un poquito. ¿Cuánto nos podés cobrar? Porque esto les vende. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Mariano! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos a la vida! ¡Genial! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buena vida! ¡Buen año! ¡A mí! ¡Bien tiene tu cumpleaños! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias. Y a la Romy, que es una de mis grandes amigas de la vida que está ahí atrás de cámara. Te amo, amiga. ¡Qué reina! Bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Tres funciones con sex este fin de semana. Tres funciones con nosotros. En enero, la leyenda del cóndor ciego, protagónico con Adrián Navarro, una película de época de 1800, época de Rosas. Pero no, carrepete. De Rosas. No, no, estrenando plataformas. Por eso el pelo, por eso el pelo. Yo sé que me decías, ¿por qué el pelo? Bueno, ha tenido que ver un poco con los personajes que estuve haciendo. Y con Fabián queremos agradecer también algo. Terminamos nuestro curso de tarot. ¿Curto? Nuestro curso de tarot. Yo estoy leyendo las copas de espumante. Sí, y yo te hago la borra del café. Está bien. Atendemos en la zona de 11. Muy bien. Ale, gracias por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. En serio, un reúno porque nos dimos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y a todo el control y a mis compañeros del estudio, que los amo con todo mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en lunes. ¡Saludos el martes! El martes, amores. El lunes es el feriado. Bueno, fin de semana. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos. Saluditos, eso. Gracias.